... ...en el Mirador en Carnaval... ...Macarena buenos días, ay... ...buenos días Miguel, ay... ...me estaba planteando, viendo la cabecera... ...que a mí me gustaba lo de la lluvia de papelillo... ...igual el último día tenemos que hacer como en el Falla... ...y traerlo y hacer nuestra particular lluvia de papelillo... ...yo te los voy a tirar, eh... ...bueno, aquí también nos podían colgar un saco, ya te digo... ...y lo bonito que sería tirando papelillo ahí con marda... ...con marda, a la boca ahí... ...oye, que quinta de preliminares anoche... ...quinta de preliminares... ...bien... ...otra vez, otra sesión con nombre propio... ...hombre... ...esperadísima, pues... ...la actuación del celu... ...qué cargantes, eh... ...qué pesado... ...se me hicieron un poquito pesado... ...se me hicieron de pesado... ...uh, qué tío más cargante, vamos... ...es el típico que te lo encuentra y dice... ...¿qué, orillera, no? ...sabes el chiste, ¿no? Sí, perfectamente... ...orillera, plato, plato... ...exacto, sí, algo así... ...qué buen chiste ese... ...hombre, gran reguera... ...otro día se lo cuento, pero ahora mismo no... ...exacto... ...bueno, vamos a comenzar, ¿no? ...por favor... ...nuestro repasito con el coro de Kiko Zamora... ...Cádiz, desde el cielo... ...un poco nuestro... ...sí, bastante... ...para aquello del mirador... ...para aquello de la correa del mirador... ...claro, para aquello del mirador... ...sí, sí, efectivamente... ...con un tipo muy tradicional, ¿no? ...sí... ...eso sí se ha salido... ...pero es recurrente desde luego este año... ...con el tema de Hacienda y las inspecciones, ¿no? Sí, señor... ...bueno... ...ese tema recurrente... ...evidentemente... ...recae directamente, ¿no? ...a nuestros carnavaleros y carnavaleras... ...¿te parece que lo escuchemos? Vamos allá, vamos allá... ...pues vamos a ir... ...vamos por el tango... ...vamos por el tango... ...vamos por el tango... ...no hace porque es su única necesidad... ...y aunque de sus bolsillos saldrán sacrificados dineros... ...sabe que por mucho que cante... ...en el baño y en la calle... ...en la vida recuperará... ...por un poco instante que el dinero... ...canta febrero, canta febrero... ...y son... ...lo canta... ...que los dineros se los lleva el viento... ...y los piropos... ...nacen y mueren que su garganta... ...así que no venga a sienta... ...que no es más nadie del carnaval... ...no vale de su bolsillo... ...que se gasta en un tic-tac... ...que no nos saca de pobre... ...solo cantamos por afición... ...y nos mamamos de niño... ...y nace del corazón... ...nuestra cosita de Cádiz... ...que no es una gran tradición... ...para que venga ahora... ...uno va a sienta brillando cuenta... ...lleva, lleva, son buen cara... ...o que la cadeta... ...hay que la cadeta... ...hay que la cadeta... ...hay que la cadeta... ...que no es una gran tradición... ...un tema recurrente... ...es la cosa esta de las oloturias... ...ah, si dices tú... ...combros también se llaman... ...sí... ...pepino de mar... ...pepino de mar... ...eso es, más conocido como pepino de mar... ...y ahí lo dejamos, ¿no?... ...combros, combros y oloturia... ...el nombre científico... ...sí, sí... ...pepino de mar... ...el andar por casa... ...y después hay incluso otra denominación... ...que vamos a obfiar... ...bueno ya lo ha dicho el coro... ...ah, lo ha dicho... ...bueno pues nada... ...me lo ahorra... ...me lo ahorra tener que hacerlo... ...bueno, decía el otro día el Gaco... ...que está la modalidad de cada comparsa... ...en crisis... ...bueno, pues vamos a escuchar... ...la primera de las tres que ayer participaron... ...claro, pues sí... ...se trata de la comparsa a los piezas... ...no es la primera vez... ...que viene al falla... ...y vamos a escuchar el segundo paso doble... ...hablando de inclusión, de igualdad... ...pues sí, un paso doble... ...bueno, que estuvo... ...al que se incluyó... ...en lenguaje de signos... ...para aquellas personas que... ...que bueno, que no escuchen... ...que sean sordas... ...perfecto, pues bueno... ...que bueno, es la pequeña novedad... ...de esta comparsa y si te parece... ...bueno, aquí no será... ...porque aquí precisamente tenemos... ...hasta intérprete en el programa de carnaval... ...o sea que aquí también somos adelantados... ...un saludo a Paco... ...hombre, y tanto... ...paso a Paco no, eh... ...no voy a decirme eso... ...vamos mejor a escuchar a la comparsa... ...que me lías Macarena... ...vamos a escuchar a la comparsa... ...pero si chica ya pone que me callo... ...por favor, paso doble, marchando... ...ay, madre mía... ...vamos a escuchar... ...un, dos, tres... ...ruña... ...y si no... Disfruta con las chibotas y comparsa Lo que daría por meterte en un ensayo Te veo sintiendo este compás Siempre jugando a adivinar lo que cantamos Aplaudes lo que oye en tus adentros Y hasta vibras de emoción y sentimiento al expresar Mis semblantes, mis movimientos, mis gestos Tan solo con tu mirada Te quiero cantar sobre este escenario Y hacerte llegar Y yo con sus manos Poder demostrarte La magia de este tres por cuatro Y dos paquetas te saque a bailar Al son de este carnaval Quiero que en la música tal vez Nos tengamos olvidado Y hasta años por recorrer Pasar sensibilizado Y ver la lengua de signo Siempre arriba de un tablao Para el mundo en solidaridad En los centros y en pilar Y que si algo hace reclamar No te veas solo en la calle Solo en la calle No se falta más sentido Para decir tu derecho Tus manos son el sonido La virtud de tu silencio Yo te juro por andar Ella cobrará la vida Disfruta como un mamá Que si tropieza un día Seguro te ayudarán Sigue leyendo mi labio Que el mundo es tan solidario Tanto que a veces Mejor ni escucharlo Muy bien traído Muy bien traído Bueno, este acercamiento a la inclusión Para las personas sordas Lenguaje de signo Bueno, es una novedad Que siempre se agradece Porque ciertamente Cada día participas más de la fiesta Solo faltaba No vamos aquí a sacar a nadie Hombre, por Dios Hombre, menos aquí Que ya decimos Que aquí desde luego Esta casa particular de interés Tiene en ello Bueno, Chirigota ¿Cómo sería? Chirigota de Algeciras Pero fíjate el nombre como es A ver Los que no valen Ni para estar escondidos Es que nosotros queremos decirlo Como nos gusta a nosotros En plan Los domingos Bueno, esto se complica Que digo de todas formas Para estar escondidos Hay que valer incluso Sí Hay que valer hasta para eso Chirigota Pues fíjate como serán estos Estos me parece que son Una amiguita torpe Son unas prendas morenas Ya te digo Prendas morenas De Algeciras Bueno Que afiran a cuartos Cuyo reto es pasar a cuartos Efectivamente Vamos a escuchar los cumples El primero dedicado a su hija Un cumple bastante bonito Y Al GPS Al GPS de los coches Mira, pues vamos a escuchar mejor Vamos a escucharlo Y ahora contamos Escúchame Lleva un montón de meses Enzallando Y va a venir aquí A falla a equivocarte ¿Tú no has visto el compa, hijo? Que tiene la hora de desabrosear ¿No te ha visto? No vale ni para estar contigo Mi niña Me frena Se sale a cada instante en la cadena Una rueda bichada Es que está hecha una pena Yo cojo la bicicleta Para ir al instituto Si tú me la arreglas, Fabi Y yo le di yo Cariño, ¿tú qué prefieres? Una Suzuki o la Kawasaki Mi cuñado Mi cuñado que es muy apañado A mi suegra se lo aceptó Pa' cambiarle una bombilla Mi cuñado Pa' montarle una repisa Mi cuñado Pa' borgarle la cortina Mi cuñado Y yo me quedo mirando Con mi cerveza en el buraco Y el torpe soy yo Y el torpe soy yo Y el torpe soy yo Tonto que eres tonto Sígui y yo ya no tenemos más oportunidades Ya ni más cumpleaños Ya no cantamos más en el falla O no, o no No vale ni para estar contigo Me he puesto Me he puesto a mi ocio Un GPS alucinante Yo le digo a Tarifa Y él me dice Hace levante A mi no deja de sorprenderme Un GPS tan inteligente Si yo le digo Vamos al gimnasio El coge y me dice a mi Tú que estás borracho Con la paleta No tuve un accidente De milagro Como yo soy tan torpe Conduciendo El coche que iba adelante No lo íbamos comiendo Y mi mujer me dijo Para que aquí me bajo Para por Dios que lo pido Y dijo el GPS Espera un momento Que yo también me bajo contigo Mi cuñao que es muy apañado A mi suegra se lo aceptó Pa' cambiarle una bombilla Mi cuñao Pa' botarle una repisa Mi cuñao Pa' colgarle la cortina Y yo me quedo mirando Con mi cerveza en el buraco Y el torpe soy yo Y el torpe soy yo Y el torpe soy yo Para pasar a la comparsa Narcos Que sin embargo Van de estibadores El nombre es un poco denuncia Sí, pero es curioso Como queriendo denunciar O queriendo desligar Pues el rollo de los narcos Narcotraficantes De esa tierra Te llamen narcos Sí, un poco raro Porque realmente lo que quieren Vienen de comparsa reivindicativa Precisamente Y hacen bien Para hablar bien De la comarca Efectivamente Bueno, pues precisamente Esa es la temática Que vamos a Que eligen precisamente Para uno de sus pasodobles Que es el que vamos a escuchar Una de pasodobles, por favor ¡Suscríbete al canal! Hablan de mi comarca Como si esto fuera Una tierra de narcos Un bombardeo diario Y cuando no hay noticia Les toca inventar Periodistas, mediocres Buscando medallas Hundiendo a mi gente Mi calle, mi playa Dicen que es mi tierra Reina la inseguridad Dejarse de historia No hay miedo en las calles Que esto no es Colombia Así que no compare Mira No niego que haga falta Que a nuestra comarca Manden policía Pero es más necesario Que manden doctores Que en nuestra varía Se ha cargado la salida Mi gente muere a diario Pero no por traficantes Resulta que mi comarca Es de toda Europa La primera en clase Es la mayor desgracia Es de gran robeja Nuestro aire lo envenena Contamina nuestro mar El humo que te vende No es el humo que nos mata Parece que se calla Lo que alguien silencia Que se titula Nada Tampoco dicen nada Del lavado de cara Que la junta suele dar Que se alinea Con las empresas contaminadoras Y nuestras denuncias Las ignoran Que en el campo de libertad Duele hasta respirar Y solo a grande la droga Bueno, cabe destacar La figura de una mujer Curiosidad Lo estábamos comentando Como hizo Bienvenido Con Miriam Oneto Con Miriam Oneto A quien mandamos Un fuerte saludo Y yo sigo sin entender El nombre de esta comparsa Si se quiere reivindicar Otra cosa Pero bueno Suena muy bien Unas letras hermosas Vámonos con una chirigota Sí, por favor Hospital General Sangangui Sangangui Ese santo no lo he visto Yo en el Santoral ¿No? No Pues es muy conocido No, un poquito de... No, Sangangui No sé yo ¿A quién te recuerdas? ¿Y si le damos los cuplés? Vamos a darle los cuplés Vamos allá Vamos allá Ya empieza la consulta Ya empieza la consulta Y si yo no me curo Yo no tengo la culpa Recuerdo que era Julio Recuerdo que era Julio Y hubo una iglesia Y era muy casa Lo menos quince Fumando puro Sí Bueno, nos fumamos Todo lo que hubo ¿Será eso verdad? Vamos a hacerle las pruebas En el hospital Análisis En la sangre Veo niebla Y no se ve nada En absoluto ¿Qué está hablando de niebla? Eso es el humo De los canutos Radiografía Vemos que se han metido Por el gallique Hasta marihuana Porque con el corazón Vean la luna Por la boca ¡Diagnóstico! Dicen que ellos vieron El equicentro la noche Y que fue una pasada Todos estaban así Y no había levantado Ni la persiana No vayas a San Rafael Y no ingreses en San Carlos Porque son los dos manguis Ingresa aquí Ingresa aquí Y hay que morir Hay que morir En el hospital San Canqui Una nueva consulta Una nueva consulta Hay que de enfermo Tengo La cacha de la junta ¡Adicho tejerina! Adicho tejerina Argo más surto Los andaluces Son unos burros Y unos hurray ¡Siii! 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 O menos más que yo soy de CAI ¿Será eso verdad? Vamos a hacerle la prueba En el hospital ¡Analista! A una castellana Le saqué sangre Pa' analizarla Y la casi sabía Los resultados Antes de sacarla ¡Radiografía! Tiene que saber mucho Porque el cerebro Es un mazacote Si te fijas Las placas Puedes leer Tentero el guiote ¡Diagnóstico! Como sabe tanto Yo llegué a mi conclusión Tras 28 ecografías Y es que está embarazada Por la hija La gran puta No lo sabía No vayas a San Rafael Y no ingreses a San Carlos Porque solo tomo a ti Ingresa aquí Ingresa aquí Hay que morir Hay que morir Que se ve lo quita San Carlos Que me recuerda a mí Al terminar el estribillo Un poco nosotros Los cangrenitas Los cangrenas Nosotros tenemos cangrenas Eso era un poco parecido Sí, sí, sí Porque la temática La temática Ya que estamos en un hospital Era recurrente Que me gusta a mí Que terminen con el pito Hombre Sí Que se está perdiendo Una pena Se está perdiendo el pito Y el tipo tipo Y el tipo tipo Bueno mira Que nos vamos con una comparsa Que suena muy bien Por cierto De Frank Quintana Exacto Y además Ojo Que podríamos pensar Que le faltan tres componentes ¿No? Han querido cantar con 12 Bueno y se les da muy bien 12 es un buen número Sí Para la chirigota Es el tope Bueno, bueno, bueno Una comparsa La verdad que bastante Bastante bien traída Con unas letras Con crítica social En este aspecto Bueno En este que vamos a escuchar ahora Crítica política La quieren escuchar Pues vamos Vamos allá Suena muy bien Sí Saca las agrupaciones En los cincuenta Nos cuesta a los cobleros La dignidad Estamos en fiestas Chíticas Capitana Porque a este régimen Le ha dado la gana Que no se pueda decir carnaval Son tiempos de censura No hay más remedio Hay que cantar lo que no Dejen cantar En la ley Races prefieren El estilo O a las mujeres O al oro Que un nacional Prohibido Bajo arresto Salirse del pie Son los años cincuenta Ya no hay libertad Va corriendo el siglo Fuera el mundo avanza Pero aquí en España Vamos para atrás Ay Lo invito a criticar Tan solo aquí servimos Para que ha sondeído Cuando un señorito Hay que entretenerle Prohibido hasta el final Agachar la cabeza No hables de la iglesia Ni de las miserias Que ahora trae a mi gente Mi ciudad en blanco y negro Con lo que fue Gádiz en la antigüedad Recuerdo mi niñez Yo viví otros carnavales Pero lo que más me duele Es saber que ustedes Fuiste los culpables Que este régimen No surge Tras ninguna guerra Ni al sabiente armado Fue cuando en el 2020 Lo votaste incensado Y ahora en el 2050 La estrema de Recepción sigue con Venando Por cierto, no decimos ni el nombre ¿Cómo es? Los buscadores Los Buscadores ¿No? Hay que decirlo así Nos encanta Los buscadores Los buscadores Los domingos Eso es Pues los buscadores Buscadores de copla Buscadores de oro de copla Bueno, y hablando de oro Bueno, la agrupación de oro De ayer por la noche Bueno, pues fue evidentemente El celu Qué cargantes, ¿no? Se me hicieron un poquito pesado Los quemasangre Yo te voy a decir una cosa Yo ayer me tiré al suelo Sí Me tiré literalmente al suelo Y hice la croqueta Sí No, es broma Una manera de hablar Una manera de hablar Ya saben ¿Qué son? Locuras de esas yo no hago Que me conozca yo esas cosas No lo hago porque soy una persona muy seria Lo peor de estas radiografías que hace el celu Es que después inmediatamente Cada uno de nosotros seguro que reconoce Al personaje en alguien que tiene cercano Seguro que ya le estamos poniendo todo el mundo cara A quien es nuestro particular quema sangre ¿Qué pasa? Que la chirigota del celu Él otea la actualidad Y sobre todo la actualidad gaditana Pues escribiendo personajes universales Es una Pero este es de Cádiz Cádiz Perdónenme Una suerte de Hamlet Es como personaje tipo un Falstatt Del teatro Chaquespeariano Eso es Pero que te digo que este es de Cádiz Cádiz Hombre Este es el Halde de Cádiz Su puntito de flamenco Su puntito de carnaval Y su puntito de Guasa Es que es realidad Realidad pura Este es la de Guasa Este es quemasangre Madre mía Bueno, 30 años 30 años no es nada 30 años que lleva el celu Como autor Y cantando Y haciéndonos reír Algo que de verdad Se agradece tanto Sobre todo en estos tiempos Que corren Que a veces Pues Hoy me voy a poner filosófica A veces complicado Oye Y que venga uno Hacerte reír Eso es lo más grande Cada vez más complicado ¿Qué quieres que te diga? Que digo que Que para llorar ya está la vida En el caso del celu Además tiene Entre muchas facultades Tiene El distintivo De que sus pasodobles Son incluso más graciosos Que los cuple Sí, sí Es una maravilla Es una maravilla Bueno, ¿qué propones? Y además la puesta en escena Me hace muchísima gracia Cuando va a beber y se ríen No sé Es que está todo Tan milim... Disculpe Milimétricamente cuidado Sí Que realmente Se hace la boca agua Cuando uno ve Pues Una chirigota así También traída Tan graciosa Hiperrealismo Hiperrealismo del personaje Hiperrealismo Anda que no lo habrán reconocido Ustedes igual que yo Madre mía Anda que no hay Oye, ¿que le damos un pasodoble? Vamos a empezar Con un pasodoble Sí Porque vamos a escuchar Un pasodoble Y después los cuple ¿Vale? ¿Te parece? Vamos a darle primero Al pasodoble A ver que tiene más gracia Oye, Kishi No le pongas El pregón muy tarde Al Sabina Que se tiene Que levanta temprano Para ir a misa Ay, Kishi Que pedazo De pregón El 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 De una voz Que, que Abrirle Gobina Ahora la va a portar El cantante antiguo Y después del Sabina Es el año que viene Te trae a Karina El cantante Se dice que le emociona El pelón Ah, 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 ah Dice que muere En Cádiz Que incluso le lleve una canción Ah, 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 ah ¿Cuál es una que hable De la caleta Del mentidero? Eso no se le ha ocurrido A nadie Que gana La gente Del pilón Y luego En el party Que no me puedo De ir Diecinueve días De quinta Bueno, que no tenemos tiempo Bueno, que no tenemos tiempo No tenemos tiempo Para escuchar los cumples En cualquier caso Nos quedamos sin tiempo Está la redifusión Que empezará a las 3 de la tarde Con lo cual en torno a las 6 y media Por ahí Podrán escuchar precisamente La redifusión de esta agrupación Bueno, que nos quedamos sin tiempo Pero vamos a ver Que se despacha esta noche Que además la sesión es cortita Solo 6 agrupaciones Ah, mira que bien Mira que bien Vamos a ver Pues empezamos con el coro Al oeste de Cádiz Exacto Después le seguirá La chirigota Los que la tienen dura Desde el final de la dictadura Seguimos con la comparsa El cerrojero Tenemos la castigadora comparsa La chirigota Tú de izquierda Y yo de derecha Y cerrará La cabeza de serie Comparsa La bella y la bestia Hoy cortito O sea, hoy Hoy termina antes de las 12 Hoy la cosa está cortita Una cosa Que quería dar las gracias A todas las agrupaciones A los que nos hacen reír Y a los que nos hacen sentir Daros las gracias Porque es una maravilla A mí, de verdad Que me saca una sonrisa Y yo lo agradezco Bueno Gracias Que está entregada Aquí Macarena Qué entusiasta soy Parezco Parezco una niña chica Ayer le decía Voy a recuperar yo el gallinero También para ti Un poquito de medida Anda, por favor Bueno, compañía Ay, que soy muy sensible ¿Qué hago, Paco? ¿Me mató? No, todavía no Que todavía no Digo Que nosotros sí Dejamos ahora ya nuestro espacio Ya vamos a una breve publicidad Y a la vuelta Ya saben que viene aquí Manoli Lemos Con protagonista de la fiesta Nosotros nos vemos mañana Eso nos faltaba Si recupero a Macarena Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!